Nonaino, nonaino Nonaino, nonaino Nonaino, nonaino Non juegues con mi amor, mi amor, mi amor Non juegues tú conmigo, conmigo, conmigo Mira que soy tan oitanico bueno, mira que soy tan oitanico tío No juegues con mi amor, mi amor, mi amor, no juegues tú conmigo, conmigo, conmigo Mira que soy tan oitanico bueno, mira que soy tan oitanico tío Morena de mis entrañas, como te quiero mi vida Pero la pena me mata en saber que no eres mía Antes de yo conocerte, qué feliz vivía yo Mi corazón era sano y el tuyo me lo enfermó No, 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 no 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 No juegues con mi amor, mi amor, mi amor No juegues tú conmigo, conmigo, conmigo Mira que soy tan oitanico bueno, mira que soy tan oitanico tío No juegues con mi amor, mi amor, mi amor No juegues tú conmigo, conmigo, conmigo Mira que soy tan oitanico bueno, mira que soy tan oitanico tío No juegues con mi amor, mi amor, mi amor No juegues tú conmigo, conmigo, conmigo Mira que soy itano, itanito, bueno, mira que soy itano, itanito, vino No juegues con mi amor, mi amor, mi amor